¡Ambra, abajo eres! Y a ti llores, corazón, no se hace amarte Y ahí cada vez, lo que me haces, puede ser Y a ti llores, corazón, no se hace amarte Y ahí cada vez, lo que me haces, puede ser Y ahí cada vez, lo que me haces, puede ser Y ahí cada vez, lo que me haces, puede ser Y ahí cada vez, lo que me haces, puede ser Y ahí cada vez, algo que me haces ausentar Un superador, mi familia, quiero ser ¡Gracias!